Y justamente mientras esta protesta se llevaba a cabo, se ha dado a conocer un informe, un nuevo informe sobre la crisis de Venezuela. Este informe da cuenta de un incremento del 90% en las manifestaciones, comparadas con el primer semestre del año 2015. Nos acompaña a esta hora en nuestros estudios en Venezuela, Marco Antonio Ponce, el exdirector del Observatorio de Conflictividad Social. Señor Ponce, bienvenido a la tarde, gracias por acompañarnos. Hola, Dani, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted por estar con nosotros. ¿Cuál es el total del número de protestas que se han venido realizando en Venezuela en este primer semestre? Entendemos que la cifra da un 90% más, pero ¿de qué números hablamos? Sí, en el primer semestre del 2016 hemos documentado al menos unas 3.507 protestas, que son un 25% más que las protestas registradas en el 2015. Ahora bien, ese 90% de aumento se refiere a las protestas por alimento, que es el principal problema del pueblo venezolano en este momento. Y que han tomado las calles los ciudadanos para exigirle al gobierno venezolano respuesta frente a la grave crisis alimentaria que está atravesando el país en este momento. Entiendo, señor Ponce, que esto daría un promedio de unas 19 protestas por día en Venezuela. Sí, efectivamente, hay al menos 19 protestas diarias en el país que se caracterizan por ser protestas masivas, protestas populares, protestas por derechos económicos, sociales y culturales, protestas que son lideradas por los vecinos, quienes en este momento son quienes han tomado las calles de Venezuela para exigirle al gobierno venezolano respuestas efectivas y oportunas ante la grave crisis de alimento que está atravesando la ciudadanía. Usted señala que son protestas que generalmente hacen ciudadanos, que son los vecinos. Esto contrasta con lo que de vez en cuando escuchamos de parte de las autoridades, que son protestas organizadas, orquestadas por la oposición, que se traslada la gente para que lo hagan. Esto, según la medición o lo que ustedes han documentado, ¿tiene algún asidero? Sí, esa es una de las, digamos, de las respuestas que el gobierno venezolano ha tenido hacia la protesta popular, ha sido la criminalización y la judicialización. Es decir, tratar de estigmatizar a quienes salen a exigir sus derechos diciendo que son parte de un plan de conspiración o que quieren desestabilizar al gobierno. Lo que se ha observado en Venezuela en estos primeros seis meses es que las protestas son espontáneas, son protestas que no tienen vínculos con partidos políticos, son protestas sin organización. En este momento el ciudadano venezolano está en las calles desesperado porque no puede, no hay manera para acceder a los alimentos. En este sentido no hay ningún vínculo con los partidos políticos de oposición en Venezuela. Lo que vemos es a mucha gente desde tempranas horas de la mañana o haciendo filas para acceder a los alimentos o protestando y exigiéndole respuesta al gobierno venezolano. Ahora, señor Ponce, ¿alguna zona geográfica más que otra, estas protestas son a nivel nacional? Digamos, más en las capitales, más en el interior, ¿esto puede documentarse también? Marco Antonio me está escuchando. Estamos conversando con Marco Antonio Ponce, director del Observatorio de Conflictividad Social de Venezuela. Como decíamos al comienzo, es un aumento del 90% en las protestas que a diario se realizan en Venezuela, llegando a tener un número diario de hasta 19 protestas. Y yo creo que hay una cosa importante que me gustaría resaltar de lo que ha dicho el señor Ponce. Son protestas espontáneas, son protestas sin organización y sin vínculos políticos. Son protestas que encabezan los ciudadanos normalmente de la comunidad donde se realizan y todas tienen quizás el factor común que tiene que ver con la escasez, bien de alimentos, bien de medicinas. Retomamos con Marco Antonio Ponce. Le preguntaba si hay alguna zona geográfica donde ocurran con mayor incidencia o si simplemente esto está sucediendo en todo el territorio nacional venezolano. Sí, estas estadísticas son de todo el territorio nacional. Hay al menos 19 protestas diarias en Venezuela. Sin embargo, hay unos estados donde vemos mayor tensión, en el estado de Anzuategui, en el estado de Bolívar, en el estado de Zulia, Miranda, en la región capital. Son las entidades donde hemos visto mayor tensión por las protestas. Sin embargo, hay que aclarar que esta situación es generalizada en todo el país, en zonas rurales y zonas urbanas. Quiero darle las gracias a Marco Antonio Ponce, director del Observatorio de Conflictividad Social de Venezuela, por estar con nosotros y por estar en vivo en nuestros estudios. Quizá una última pregunta para concluir. ¿Esto que va increchendo, hay alguna expectativa? Es decir, ¿hay una manera de lanzar una curva estadística que indique que esto puede disminuir o, por el contrario, aumentar? Desafortunadamente, lo que hemos visto hasta el momento es que el gobierno venezolano no ha implementado los correctivos en las políticas públicas. Entonces, en los próximos meses, si el gobierno de Venezuela no implementa esos correctivos, seguiremos observando un incremento considerable de la desesperación del pueblo venezolano y de la conflictividad social y política en todo el país. Quiero agradecer nuevamente a Marco Antonio Ponce por estar con nosotros. Buena tarde para usted.